Buenas tardes, soy Francisco José Molina Calderón, agente de la Policía Local de Novel, representante del sindical SESIP y junto al Recejal de Seguridad Ciudadana Gonzalo Maruenda y la profesora Carolina Erbá, vamos a graduar este curso. Este curso que se llama Acidentes de Tráfico y Atención Inicial comenzó este lunes, el abuelo finalizado hoy y lo he podido comprobar personalmente y a través de los comentarios de los compañeros ha cumplido con todas las expectativas que esperábamos, todo ello gracias a la profesionalidad de las dos profesoras. Una de ellas falta hoy, que es María del Mar Amoró, no ha sido el típico curso de cúmplica y demás, sino que se han dado temas mucho más graves, como las amputaciones, el atrapado en vehículos y demás, y luego algo muy importante que han decidido añadir ellas y que nos ha venido muy bien por la zona geográfica en la que estamos situados, han sido intervenciones en zonas rurales. Como todos sabéis, tanto en la localidad de Conforte de Cí como aquí en Novena, en breve vamos a empezar la campaña de vigilancia rural y claro está por ahí algunos agricultores que sufren accidentes con los tractores, hacen amputaciones, están atrapados, nos han enseñado el trabajo a hacer, a realizar en un primer instante y hasta que vengan los servicios sanitarios y luego también intervenciones en ahogados. Vivimos en una zona donde hay muchas casas de campo y chalés y nos han requerido ya varias veces para ello. Otras también más anecdóticas como los partos de inmediato, que hay que atenderlos de inmediato porque no llegan al centro sanitario. Y vamos, todos los compañeros están muy contentos, agradecemos a las dos profesoras su labor, agradecemos también a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que ha estado pendiente todos los días de que no nos falte de nada, de que estemos muy a gusto aquí en esta aula. Y nada, despedidme todos vosotros, a muchos vamos a ver en el otro curso que el sindicato de CISIL va a realizar dentro de un mes en la localidad de Pinoso, un curso sobre la táctica policial y a los demás, ya sabéis que tenéis aquí un compañero, un sindicato y una policía local de Novelda para que nos haga falta. Muchas gracias y ahora paso la palabra al concejal de CISIL. Buenas tardes otra vez a todos, hemos compartido hoy la comida, pero bueno, pues os saludo otra vez. Mis palabras solo pueden ser de agradecimiento, agradecimiento al sindicato por permitir que haya compartido algunos momentos con vosotros y agradecimiento a la Concejalía de Turismo, que fue la que me prestó o me dio los recuerdos que recibisteis. Es poco, la situación que tenemos en este ayuntamiento es la que es, pero yo creo que algo sí que os podemos dar para que os acordáis de vuestro paso por Novelda. También agradecemos especialmente a Carmencita, que también ha colaborado en que vuestro recuerdo de vuestra estancia en Novelda sea lo más agradable posible. Y sobre todo agradeceros a vosotros. Y al final es lo que os dije el lunes y además es que es una cosa que no se improvisa. Uno lo ve así, es decir, en estos tiempos en los que el funcionario, el empleado público tiene la imagen que tiene o tiene la imagen que tiene la gente o la gente piensa en función en el público o en lo que está pensando. Yo os veo a vosotros, os veo aquí, os veo formando, os veo mejorando, querer mejorar en vuestro trabajo, en vuestras prestaciones hacia la población, que al fin y al cabo la población somos todos. Y hace que vuestro servicio, vuestra dedicación sea mucho más áncer, mucho mejor. Y yo creo que eso, hoy por hoy, es importante ver, es demostrar a la gente que no solo os contestéis, que no solo os dedicáis a cumplir con vuestro trabajo, sino que queréis formaros para cumplir lo mejor. Pero yo creo que eso es importante. Yo desde luego, como concejal de policía, como concejal de seguridad ciudadana de este ayuntamiento, y seguro que hablo en nombre de todos los concejales de los segmentos que estáis, de los policías de distintos ayuntamientos que estáis aquí, yo creo que hay que agradecerlo y sobre todo hay que hacer que los ciudadanos lo sepan. Que tiene una policía que tiene ganas de servir a los ciudadanos y ganas de seguir formándose. Así que yo simplemente deciros que aquí tenéis vuestra casa cuando queráis venir y sobre todo recordar a todos los ciudadanos que la policía local siempre está en continua formación y siempre está para servir al ciudadano. Muchas gracias.